La pregunta es en pantalla, ¿qué pasa en la salida de Dime? ¿Los que vive en Dime? 49 años haciéndolo con mucho cariño para usted, el tiempo apremia. Hoy es jueves de TBT. Según la producción de este programa y así mandado a ordenar, digo, ordenado por el productor, líder y guía de este equipo, Iván Ruiz, todos los jueves vamos a tener los TBT. Me parece muy interesante. ¿Por qué es TBT? Pro-back 13. Me expliqué eso, yo no sé qué es eso. Jueves de irse para atrás. Pro-back Thursday. Jueves de irse para atrás. TBT y ahora todos los jueves tendremos... Ah, que eso es en inglés, Iván. Pro-back. 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 Ah, yo pensé que era tro-pa de las tropas que es Rubin está. Pro-back. Pro-back Thursday. Ah, no, no, back, ¿va qué? Para adelante. Sí, claro. Back, back, para atrás. Mire, Iván, en nuestra cuenta de Instagram... Me invitaron a aprender inglés de una escuela, le doy de ahí para allá. En nuestra cuenta de Instagram, arroba el show del mediodía, hemos posteado una foto de un TBT, un miembro de nuestro elenco, cuando era niño. Y la pregunta fue que si la gente podía adivinar quién era. Ahí está la foto, por favor, Valoy. Todo el mundo supo, ¿verdad? Todo el mundo puso Ventura, Ventura, Iván. Definitivamente es Ventura. Ventura, Ventura, Iván. Ventura, en el año 1817. ¿Cómo en el 1800? ¿Cuánto? 1817, lo dice ahí. Yo me parezco a esta cosa, ¿cómo va a ser? ¿Y Ventura vio nació con ese candado? Yo veo que Ventura vio nació con ese candado. Con los buches parece que sí. Los buches sí, los buches sí. Yo me imaginaba Ventura de niño, de niño, con su candado. Miren, esa es una foto... ¿En serio? Yo me lo imaginaba en la escuela con su mochilito y su cosa y con su candadito. Su candadito, mi madre. Ay, no te pongas a provocar Ventura, tú sabes que él te arremete. Él arremete contra ti de manera violenta, no lo provoque. El tiempo apremia y hay mucho. Esa es una foto de nuestro compañero. Saludos a Doña Nuri y don Rafael, ¿eh? Sí, esta es una foto de nuestro compañero Rafael Ventura de cuando era niño. ¿Qué edad tenía usted ahí? ¿Qué edad usted tenía ahí, Ventura, más o menos? 35 años. Como siete años aproximadamente tenía Ventura. Los hermanos Lumière estaban... Bájalo, por favor. Mejorando la fotografía. Los hermanos Lumière. Yo era un cuarto oscuro, ¿no? No, en serio. Yo era un cuarto oscuro. Era un cuarto oscuro. La otra foto en la que está aquí. La otra foto es esta. Dice la gente, Abigail. ¿Quién es ese hermoso inocente? Ruskin Pimentel. Para mí es Abigail. Abigail, Miguel Ángel, Ruskin. Grimer. ¿Quién será? No, no, con Miguel Ángel, sí es verdad que no es todavía. Hay fotografías para esa época, cuentan algunos. Las fotos se tiraban en papiro con Miguel Ángel. Padre, mío, papiro. Eres blanco y negro. El blanco y negro. No, papiro. Era, era arte rupestre. Ventura estaba en los comienzos. Pero con Miguel Ángel, no. La foto de Miguel Ángel está en la caverna, eh. Aquí está llamando un amigo de Boston. Aquí está llamando un amigo de Boston, Tito García, para decir que él y yo nos retratamos en la escuela García Godoy en 1950. Ok. Está inventando. Vamos, Roque. Esta foto, pues, la gente dijo que podría ser Abigail, que podría ser Grimer o que podía ser Miguel Ángel. Y que podía ser yo. Esa foto es mía de cuando tenía siete años. Cuando tenía cabello, hermano. Yo pensé que tenía cabello, cabello, cabello. Y medio rubio, medio rubio, medio rubio. Mira, así como Gray se imagina aventura de siete años con los canados, yo también me imagino arrojado. Calvo. No le decía un no, pero no le puede decir. Mira la foto, mira la foto, mira la foto ahí en grande. ¿Laco de eso? Ponchala, Valoy, ponchala, ponchala, Valoy. Laco de cosa. Tenía pelo, yo tenía pelo. En alguna ocasión en mi vida tuve. Pero mucho. Sí, mucho, mucho. Miren, bueno, Bájalo, Valoy. Vamos rápido porque hay poco tiempo. Y mucho contenido. Nosotros hemos preparado tres TBT, Iván. Y el guiso viene en breve. Son tres TBT. Pero, señores, vamos, que estamos contra el tiempo. Tres TBT. Estos TBT son para que nos expliquen cómo va la cosa en estos tres casos. Vamos a ver el primero. Audio, Valoy. La declaración donde decía que sí que disparó. Y en esta base desde el principio, el administrador de la tamaña está dando su declaración. Esa no vale. La del procurador no vale. La de la policía no vale. Las que valen son las que están vendiendo a través de los medios. No, general, tenemos el derecho de cuestionar. Usted el derecho de defender a la policía y nosotros el derecho de cuestionar. Pero una cosa. La imagen es... Pero bueno. Oye, oye, oye. No, le estamos... Oye, Nelson, viste, estamos dando la oportunidad. Oye, hermano. Mira, así tenemos dos TBT más. El TBT, qué chulo. El TBT. Esto fue el mayo 31 del 2000... Perdóname, no. No, perdóname. Es que el que acabamos de poner fue en diciembre 30 del 2016. Se trataba de la relación que nosotros hicimos aquí de los videos con el caso de John Percival. Esto se ha convertido... Esto se ha convertido en un TBT en este país porque uno no sabe ni tan siquiera qué pasó. Quiero mandarle un especial saludo al general Nelson Don Percival. Mayor general retirado, Nelson Rosario Guerrero de la Policía Nacional. Nelson Rosario, que aquella ocasión nos llamó un poquito, ¿verdad? Está observado. Airado, airado. Y nosotros le reiteramos en aquella ocasión y ahora nuestro cariño y afecto en forma de TBT. El show sale para todos. Madre mía. Madre mía. Madre mía.